Cine para Todos Las personas que tienen discapacidad auditiva les entregamos antes de entrar a la película unos audífonos con la audiodescripción de la película como una radionovela y a las personas que tienen discapacidad auditiva les entregamos o una tableta o unas Google Glass y en ella aparece un pequeño recuadro con la traducción en lengua de señas. Entonces gracias a eso hasta ahora los últimos sábados de cada mes las personas pueden ir de manera gratuita con la familia, es un espacio tanto para las personas con discapacidad como sin ningún tipo de discapacidad para que vayan juntos en familia a disfrutar del cine. Esa iniciativa que hasta ahora hemos logrado que más de 34 mil personas vayan a cine la vamos a llevar al Festival de Cine de Cartagena. El año pasado tuvimos dos películas accesibles, tres películas accesibles y a partir de este año la apuesta es que sean 10 películas accesibles. Esa es la gran noticia, entonces vamos a tener a través de esas 10 películas un espacio de cine para todos, es un espacio para la familia en donde las personas con discapacidad visual, auditiva y las personas sin ningún tipo de discapacidad van a poder acceder al cine y a toda la oferta del Festival de Cine de Cartagena. La pueden buscar a través de nuestra página de mintic.gov.co, pero es importante que sepan que desde el Ministerio también tenemos otras iniciativas de inclusión, hay otra que se llama Centro de Relevo, que es un call center para personas sordas, también completamente gratis y hay otra que es un software de descarga gratuita para todos los colombianos, que es un software lector de pantalla. Entonces si quieren saber más de todos estos programas que permiten que las personas en situación de discapacidad accedan a la vida diaria, a la vida cotidiana, se inserten a la vida laboral o al mundo del entretenimiento, pueden consultarlo a través de nuestra página de mintic.gov.co.